Este viernes se reiniciaron labores de búsqueda de personas soterradas en el departamento de Quiche. Debido a la oscuridad y las condiciones climáticas, los trabajos de búsqueda de las personas soterradas fue suspendida la noche del jueves. Este viernes a las 6 de la mañana, bomberos voluntarios y la Fuerza de Tarea de la Patrulla Especial de Rescate Nacional de Bomberos Municipales Departamentales reiniciaron las labores de búsqueda y rescate de cuatro personas que aún continúan soterradas. Rescatistas han mencionado que con la ayuda de Roger y el Güero de la Unidad Canina será de vital importancia realizar el recorrido del área del deslizamiento de tierra. El periodista Alejandro Esquite se movilizó hacia la zona cero, donde conversó con el galonista Jonathan Hernández de Bomberos Voluntarios. La Unidad Canina de Bomberos Voluntarios está presente aquí en estas actividades que se van a realizar el día de hoy. Vamos a empezar a trabajar con dos canes, con lo que es Roger y Güero, que son parte de la Unidad Canina. Vamos a empezar a trabajar desde abajo para hacer un barrido y vamos a intentar subir hasta esta parte donde se pretende que ellos nos señalicen algunos puntos para poder empezar a trabajar. Recordemos que este recurso de bomberos voluntarios nos facilita el trabajo humano, para no estar nosotros tal vez buscando en lugares donde no se deben y gastando el recurso humano. Es por eso que está la Unidad Canina hoy acá presente para poder realizar estas labores. Mencionaba usted durante la presentación que le daba a los demás miembros de la brigada que lo acompañarán a usted encabezando este espacio precisamente, que los perros ubican una cierta zona, pero esta no es tan certera, dado que los gases que emanan los cuerpos disipan por algún perímetro alrededor, no es tan específico. Sí, así es exactamente. Las personas lastimosamente que están soterradas el día de ayer hasta hoy ya empiezan a expedir gases. Estos gases obviamente tienen que salir a la superficie y esto es lo que localizan estos perritos. Como les mencionaba, a las personas que van a acompañarnos de la brigada especial de rescate, que estos gases buscan dónde salir y no exactamente buscan una sola área, sino varias áreas. Entonces es por eso que vamos a dejar señalizaciones para que ellos puedan trabajar y poder ayudarlos en la búsqueda y localización.